Invitación 8 de octubre, Sao Paulo, Brasil. Nuestro bautizo y confirmación. Doy gracias a Dios, nuestro Señor Padre, por darme el don de la vida. A mis padres por esperarme con amor y recibirme con alegría. A mis padrinos por guiarme en el camino de la luz. Y a ti por acompañarme en este día tan importante en mi vida. Padres, Señor Miguel Ángel Soto Salguiro, Señora Gregoria Aro de Soto, saludan a ustedes muy atentamente y tienen el grato honor de invitarles al bautizo y confirmación de sus queridos hijos. Padres, Kevin Ángel y Baymar Alan, que se efectuó el día sábado 8 de octubre a horas 14.00 pm en la iglesia Nossa Señora da Paz, ubicada en la Rua Gliseiro 225, Barrio de Libertade. Pasada la ceremonia religiosa, invitan a acompañar al Salón de Eventos Espacio Catumbí, ubicado en la Rua Catumbí 183, Barrio de Belenziño. Padrinos de bautizo de Kevin Ángel, Señor Oscar Mamani Soto, Gladys Condori de Mamani. Padrinos de bautizo de Baymar Alan, Señor Juana Paz Espinosa, Señora Betty Condori de Apasa. Padrinos de torta, Señor Osvaldo Joaquín de Mamani Huanca, Señora Rosa Chipana de Mamani. Padrinos de decoraciones, Señor Marcial Chura Auchani, Jovita Condori de Chura. Invitados especiales, Provincia Lara y Caja, Cantón San Antonio. Bloque Poderoso 100% Illimani y sus nevaditas. Bloque Huñay Illimani, Fraternidad Cultural Señorial Illimani, filial en Sao Paulo, Brasil. Todo este evento contará con los grupos de Sao Paulo, Brasil. Grupo de Garzones Internacional, Juveniles Académicos Bar, Agrupación Ilusión de Amor. No me vuelvo a enamorar para sufrir. Internacional, Claudina Conde y los amantes del escenario. Si tú te vas, amor, me corto las venas. A todas nuestras amistades que no pudimos hacer llegar la tarjeta de invitación, la hacemos extensiva mediante la presente. Invitan los padres Miguel y Gregoria, Sao Paulo, Brasil, Octubre 2022. ¡No falten!